Música Música Entonces, he presentado cuatro fichas de emergencia del lado de Marangani del mismo Zicuani y esas cuatro fichas doblan los dos millones ochocientos mil Sí, acá está Bueno, entonces tampoco no está saliendo nada, inicialmente decían que hay que presentarlo como ficha ahora quieren como PIB o sea, le varían los juegos cada cierto tiempo y no es la incapacidad de los municipios, sino la incapacidad del Ministerio, digamos de la Presidencia, que no ha regulado bien estos planes de emergencia yo creo que casi toda la marginaria y gran parte del presupuesto se ha ido al norte y a nuestros congresistas se les ha indicado que reclamen para la parte sur también las inversiones ahora la Municipalidad Provincial ha presentado hace poco un proyecto de inversión pública por 101 millones defensa ribereña desde Zicuani hasta Comapata y a ese presupuesto se lo quiere incluir al presupuesto nacional de la República como un proyecto de inversión ojalá que salga aprobado esta reunión con varios congresistas y está con el congresista de la Comisión de Presupuestos para que se ha incorporado este proyecto de inversión a nivel de perfil la idea es que ellos lo adjudiquen a través de un proyecto de inversión a una empresa y la empresa pues maneje todo este lo importante es que aseguremos ya en todo el trayecto ya con la inversión fuerte en este momento nosotros estamos trabajando en cuanto refiere a capacitación a diferentes instituciones educativas estamos haciendo el apoyo en simulacros de terremoto haciendo rescate simulacros de incendio en diferentes sectores de acuerdo a la solicitud que las entidades presentan tenemos programado hasta el día 25 más o menos ya que también hay una constructora que está edificando la institución educativa Inmaculada Concepción que también está solicitando una capacitación porque van a hacer un simulacro de 8 grados un terremoto de 8 grados para el día 24 de tal manera que la compañía de bomberos viene cumpliendo con estos fines pero si carecemos y pedimos a la municipalidad provincial que nos puedan apoyar hemos tenido emergencias en cuanto refiere a inundaciones como lo conoce el ingeniero Octavio nuestro personal carece de implementos como decir botas de jebe para atender inundaciones tenemos pero están totalmente deterioradas tenemos que verla por la salud de los efectivos que son voluntarios es por eso que he alcanzado un oficio a su despacho señor alcalde solicitando ese apoyo esencialmente con las botas que es necesario y aprovechar la oportunidad que está el gerente de esa palca en anterior reunión habíamos estado conversando con referencia a la a la limpieza descolmatación de las de los desagües de las matrices de los desagües que es ahí donde retorna las aguas servidas de las matrices a los desagües del domicilio entonces están haciendo también las recomendaciones a toda la población de Siguán y Canchis a fin de que ellos puedan tener en su domicilio ya preparado un costalilio de arena y cuando noten que hay un retorno de desagües puedan introducir en el buzón de desagües que eso evitaría en alguna forma el retorno al domicilio de las 24 horas del día tenemos personal reten para que pueda atender todos los problemas tanto fugas de agua como a toros y es más esto se ha probado mediante crédito sustentario la toma de servicios de personal para que pueda hacer constantemente la limpieza de las redes de alcantarillada Estamos con el licenciado Manuel C. Viejo de Isálvarez alcalde de la Municipalidad Provincial de Canchis se ha tenido una importante reunión del Comité de Gestión de Riesgo y Seguridad señor alcalde nos encontramos ahorita en el centro de operaciones de emergencia de la Municipalidad Provincial de Canchis están presentes alcaldes de San Pedro San Pablo igualmente con Bapata los representantes de las Municipalidades de Marangani Pitimarca Tinta y esto y también con la presencia del director regional de gestión de riesgos que es el ingeniero Carlos Macías y se ha hecho un trabajo para consolidar uno el primer tema los proyectos de contingencia que se han presentado y el segundo punto es sobre el simulacro que se va a realizar el día viernes a las 8 de la noche con un sismo de 8.5 grados de la escala de Ritter que esto es importante la participación y como centro de operaciones va a ser este lugar pero el lugar enfocalizado va a ser la plaza de armas y el barrio Calvario para lo cual el día de mañana y pasado vamos a sensibilizar para que los hogares puedan asumir responsabilidades en caso de un sismo bueno esta acción de simulacro es a nivel de toda la población no solamente institucional es a nivel de los hogares a nivel de toda la a nivel nacional eso no es solamente a nivel de la ciudad de Psicuani sino a nivel nacional y queremos la participación masiva cada hogar tiene que tomar la responsabilidad de cómo va a evacuar su domicilio y en qué tiempo y cuáles son los lugares de riesgo para poder evitar mayor cantidad de riesgos en los hogares que tenemos en la provincia de Cáñez para eso necesitamos la participación las zonas de escape y sobre todo que haya un nivel de alarma para que podamos evacuar en un mínimo de tiempo las casas pero sin poner en riesgo a nuestros familiares se emiten decretos normas respecto a este fenómeno del niño a la situación de emergencia pero hemos podido escuchar también el clamor de algunos representantes de municipalidades y también de la provincial es el tema presupuestal del señor alcalde es crítico hay dos decretos de urgencia pero estos decretos no nos están dando un sol a las municipalidades estamos manejando actualmente nuestros propios presupuestos para poder asumir estos riesgos lamentablemente vemos que el gobierno nacional está dando mucha prioridad a la parte norte pero en nuestra parte sur del país estamos en una situación crítica hasta con recortes presupuestales del canon minero y también del FONCOMUN en verdad es preocupante yo creo que este proceso de descentralización se está descentralizando nuevamente o sea no se está trabajando adecuadamente un proceso de desarrollo armónico sobre todo a nivel del presupuesto de la república bueno finalmente el mensaje a la población para que participe de este simulacro de sismo señor alcalde bueno pedir a todos los padres de familia a todas las instituciones participar el día viernes a las 8 de la noche hacer una evacuación ordenada y sobre todo que participen no se burlen de esto porque esto es algo serio que es la seguridad de sus hijos hijas de sus familiares de personas que tienen cierto grado de discapacidad trabajemos en conjunto después no nos lamentemos trabajemos porque este tipo de sismo puede ocurrir en nuestro país en nuestra zona porque estamos en el cinturón de fuego y hay que tomar conciencia participemos el día 20 el día viernes a las 8 de la noche y sobre todo hagamos un simulacro que pueda darnos seguridad de defensa a nuestra ciudadanía muchas gracias con el ingeniero Clímaco Choque alcalde de la municipalidad distrital de San Pablo también participe de esta importante reunión del comité de riesgos de la provincia de Cáñez ingeniero buenas noches muy buenas noches señor periodista saludarlo a su diciembre persona para a nombre de mi distrito de San Pablo por lo cual hemos venido a asistir este curso taller de defensa civil que bueno precisamente lo que están exigiendo es la plataforma de riesgos lo cual nosotros también estamos en pos de ya terminarlo y está faltando algunos temas para complementar y fortalecer ese tema es muy importante la participación del titular de cada institución para poder también dar su punto de vista los trabajos que se vienen realizando en este caso de la municipalidad distrital de San Pablo si precisamente nosotros ya hemos trabajado bueno la limpieza del cauce de los puntos más críticos de nuestro distrito de San Pablo tales por ejemplo el puente de Belén del distrito de San Pablo que pertenece al barrio de Vincanota lo cual hemos realizado la limpieza del cauce que estaba desde el año pasado dentro del debajo del puente de Belén digamos los datos de falso puente que no se podía limpiar pero gracias con el apoyo de la municipalidad provincial de Canchis maquinaria excavadora hemos realizado la limpieza del cauce lo cual ya está amplificado el cauce y ahora las corrientes del río de Vincanota están discurriendo de forma normal ya no hay obstáculos otro tema que puedo destacar también el tema del punto crítico también el lugar de Huancuchapi está en una curva y está afectando prácticamente al puente y el codo prácticamente hemos hecho un alineamiento de expresión de la curva que estaba colmatado de material de arrastre eso ya hemos limpiado también con esa maquinaria que nos han apoyado la municipalidad provincial de Canchis nosotros hemos aportado con combustible y personal adecuado y también con alimentación lo cual hemos realizado esas actividades y estamos ya recibiendo pero nos faltan muchos tramos todavía para hacer la limpieza correspondiente y también fortalecer reforzar las liberes del río de Canchis porque cada año nosotros subimos las inundaciones porque estamos en un lugar de topografía muy baja del río de Canchis por eso también quiero incrementar y recalcar el puente de soltera que pasa para la comunidad de Chara prácticamente ayer hemos estado en una revisión prácticamente los apoyos de ese dicho puente están en movimiento con el corriente que está discurriendo el caos del río prácticamente que está moviéndose y en cualquier momento se va a colapsar ese puente lo cual hemos determinado en emergencia si nosotros venimos monitoreando las 13 provincias de la región Cusco y es la primera provincia que conforma su centro de operaciones de emergencia local con un local propio adecuado donde tienen una sala de toma de decisiones tienen los módulos adecuados para poder operar realmente como se debe a operar y que bueno estar en esta reunión donde vemos gran parte de las instituciones que han participado gran parte de los funcionarios del municipio provincial de Canchis y las instituciones de primeras respuestas que también estaban presentes en esta reunión para poder coordinar las acciones que se habían tomado en cuanto a este simulacro nocturno que se nos avecina y a las acciones también que estamos tomando ante este fenómeno del niño